Aplausos Aplausos A organismos internacionales a los movimientos sociales departamentaria nacional a todos los empresarios expositores inversores invitados especiales en este evento tan importante llamado Expo Aladí Bolivia 2017. Hermano Alcalde decía, es una gran oportunidad para Bolivia este evento y decir a nombre del pueblo boliviano, muchas gracias, hermano secretario de Aladí, por acompañar y organizar esta macro rueda de negocio multisectorial. Es una oportunidad para Bolivia, no solamente para los empresarios, también para pequeños productores, asociaciones, seguramente empresas comunitarias, cooperativas, que tienen que ver con temas del comercio. En los últimos años, los países de América Latina estamos soportando una crisis del sistema capitalista, una crisis financiera, y en Bolivia sentimos con el precio del petróleo. Y la mejor forma de enfrentar estas crisis que siempre ha habido en el pasado, es más o más unidad, con mayor interacción, pero también unidos, respetando nuestras diferencias regionales, porque cada región, cada nación, tiene su propia particularidad, cada país tiene su propio modelo de desarrollo, cada país tiene su propio modelo de atender sus demandas y de resolver sus problemas, sean sociales, culturales, económicos, hasta políticos. Aprovecho brevemente esta oportunidad a todos los hermanos que vienen de América Latina, a los empresarios, que en los últimos tiempos hemos empezado a mejorar la situación económica de nuestra querida Bolivia, recuperando fundamentalmente nuestros recursos naturales, nuestras empresas estratégicas. Un solo dato, antes de nuestra revolución democrática y cultural, la inversión pública, me refiero al 2005, eran 629 millones de dólares. en los últimos cuatro años se ha programado una inversión de más de 8 mil millones de dólares de inversión. Eso nos ha permitido como crecer económicamente en el país. Y nuestro modelo, la forma de administrar, qué tan importante había sido que los recursos naturales estén en manos de los bolivianos, bajo la administración del Estado. después de la nacionalización, ahora estamos entrando a la etapa de la industrialización. Un solo ejemplo, con nuestra primera planta petroquímica, la Uria. Bolivia siempre ha importado fertilizantes. Ahora, estamos empezando a exportar fertilizantes. fertilizantes. Por eso, queremos compartir no solamente una rueda de negocio, sino también las formas de cómo organizarnos, cómo atendernos a las demandas. En esta diversidad, está importante también como América Latina, liberarnos de ciertas imposiciones externas. ¿Qué es tan importante el mercado externo? Pero más importante es el mercado interno. ¿Cómo ampliar nuestro mercado interno para desarrollarnos y para garantizar el crecimiento económico? Quiero decirle, yo soy experto en temas de inversión, financiero, planificación, pero a veces las necesidades, la injusticia, la desigualdad, nos enseña a aprender cada día para atender la demanda que tiene nuestro pueblo. ¿Sabe aquí nuestros empresarios privados? Coordinamos, trabajamos de manera conjunta. Me pedí a los que nos acompañen en temas de inversión. Si el Estado está invirtiendo como 8 mil millones de dólares, qué bueno sería nuestros empresarios en su campaña con 2 mil, 3 mil, 4 mil millones de dólares. Este intercambio comercial, esta integración bajo las nuevas políticas de complementaridad, qué mejor de solidaridad, pero fundamentalmente cómo reducir la pobreza. Cuando iniciaba esta gestión, hay algunos pequeños grupos que molestaban, molestaban, especialmente al sector del empresariado. Yo lo decía, ustedes pueden hacer conflictos, es su derecho, pero ustedes si quieren crecer económicamente, si queremos desarrollarnos, tienen también una responsabilidad de garantizar la estabilidad política. Y algunos hermanos dirigentes, algunos también empresarios me decían, si le va bien a Bolivia, al gobierno, a todos nos va a ir bien. Y era verdad. Algunos opositores pueden hacer conflictos, que los pobres no perdemos nada. Lo que más pierde es el Estado, pero también el sector privado. Recordarán, hermanas y hermanos, los primeros años, lamento mucho algunos medios de comunicación que tergiversaban las informaciones y decían, corrida bancaria, corralito bancario, miedo al pueblo. Tenía reunión de emergencia con el sector banquero privado, debatimos profundamente. Y ahora podemos preguntarnos cómo está el sector privado, cómo está el sector empresarial. Ahí tenemos tantos datos y ha mejorado la economía nacional. Y por eso estoy convencido con esta unidad latinoamericana en temas de comercio, en temas de inversión, cómo enfrentar este problema que se presenta. Y tan importante ha sido en Bolivia cómo ampliar nuestro mercado interno, el consumo nuestro. Claro, no todo producimos en la parte tecnológica. Esa es la gran debilidad que tenemos todavía los latinoamericanos. Para alguna industria, importación de Europa, de Norteamérica o de Asia, y ahí como presidentes, como gobiernos, acompañados que mejor con otros empresarios privados, cómo garantizar nuestra revolución tecnológica para que América Latina sea modelo de desarrollo. Porque aquí tenemos todo. Los recursos naturales, nuestras Amazonías, el tema agropecuario, que mejor desarrollar, pero acompañar también con esta clase de intercambios de comercial para bien de todas y todos. Quiero decirles, hermanos, estamos muy contentos, orgullosos de ustedes por su participación, al margen de la bienvenida, deseo felices de este día, buen negocio para empresarios, para otros pueblos, para los pequeños productores, de esta manera fortalecer nuestra economía y que no se vean víctimas, que no se vean víctimas de esas crisis que vienen de pequeños grupos del norte, o de otros continentes. Una coordinación y una combinación de inversión, Estado privado con seguridad, América Latina tiene mucho futuro y mucha esperanza. Bienvenido nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, esperamos sea todo un éxito nuestro evento. Muchísimas gracias. Aplausos Estas han sido las palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, que justamente terminaba con una frase muy interesante que habló de la unión entre el público o los empresarios privados con el Estado para sacar adelante la economía. Esa economía que ya es grande, que hace 10 años comenzó a crecer justamente resultado de la recuperación de las empresas estratégicas a favor del Estado Boliviano y por supuesto la nacionalización y ahora industrialización de nuestros hidrocarburos. Habló también de la planta de Uria y lo que la petroquímica significará para el país. Dentro de este evento magno en el cual se han dado cita más de 750 empresarios y tenemos una participación muy interesante de Bolivia de 175 empresas que ya tienen las agendas hechas para comenzar en la rueda de negocios el día de mañana y también 180 empresas que han venido solamente ya con el fin de comprar los productos. Comenzaba este acto con las palabras del presidente de la Confederación de Empresarios Privados Ronald Mostas que habló de la visión que debe ejercer esta simbiosis del sector público y privado. También comentó acerca de la importancia del corredor bioceánico impulsado por supuesto por el gobierno boliviano y como un factor de integración comercial. Agradeció al presidente Evo Morales por dar el impulso a este tipo de eventos como es justamente esta macrorrueda la macrorrueda más grande de Latinoamérica de los países de Aladi y al sector empresarial del país. Es bueno que sepamos que 4 de 10 dólares que exporta Bolivia son justamente a estos 13 países que forman parte de Aladi. Alejandro de la Peña Navarrete el secretario general también habló de la gestión que realizó el presidente Evo Morales para que Bolivia sea sede de esta Expo Aladi y también remarcó la marca país y la importancia de la misma para el comercio exterior. Uno de los eventos más importantes que se da cita o tiene como sede a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este evento que está reuniendo y que reunirá en los próximos días a los empresarios más grandes de Latinoamérica pero también a las pequeñas y medianas empresas para llevar adelante estas ruedas de negocios. De esta manera nosotros retornamos hasta Estudio Central. Muy bien, gracias.